¿Tienes ganas de saber? ¿Tienes ganas de saber? Yeah, un ratito antes de la compa Me siento un poco ansioso Pero no nervioso Quiero ganar Yo le voy a mostrar Maní vencido ¿Qué es esto? ¿Por qué esta cachito acá rapiando? Y además ¿Qué compa está hablando? Bueno, ahora mismo vamos a ir a una competencia De Hip Hop, donde Cachito Alias Maniga Va a competir Pero también hay algo muy especial en esta compa Es que va a estar el clan en exclusiva El clan de Jurado El cual le va a echar la mano a Cachito Probablemente saquen una foto No sé, yo voy a estar ahí sacando fotos y grabando Y la meta va a ser sacar una foto A Cachito con el clan Así que bueno, ahora voy a hacer un corte Y cuando volvamos Vamos a estar allá Hola amigos ¿Cómo están? Vamos a hacer un nuevo video de cómo van? Vamos a pasar el día acá en el CEPLA Dibujando un poco Y bueno, ya van a ver Todas las cosas divertidas que vamos a hacer hoy Ya nada de Enzo Díaz Ahora vamos a ver contenido nuevo Cosas que no van a... ¿Qué hace el culo de este amigo? Pero quería mejorarlo un poquito nada más A mi me dijeron que estás nervioso Las malas lenguas Por eso son malas lenguas Porque miento Estoy ansioso Ansioso, mira Bueno, ya estamos acá Está ahí como todo armado Todo bien... Bien bonito para... ¿Qué estás haciendo Luchi? Estoy haciendo... Café Estoy grabando un vlog para... Ah... Acá dice un día importante Hola Apocha ¿Un cafecito? Apocha 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 estás saliendo por segunda vez en un vlog ¿Qué se siente? Me siento importante Esta vez hablaste porque la otra vez no había salido No, la otra hice un gesto de... Claro, todo violado Claro Estaba trabajando Ahora estoy como de relax Ahora estás acá y te pedís un... Estaba ahí trabajando con el elenco El gran elenco ¿Vieron nuestro colectivo acá tirado? Sí, lo vi, estaba listo Me dio un lastimo ¿Qué? Nos tiramos contando Mirálo Y vos estás comiendo en el cielo ¿Qué? Qué lindo Bueno, seguimos acá Estamos acá con Andrés El del billete de objeto Estamos acá grabando Y ahora vamos a ir al taller de género Para ver qué onda ¡Suscríbete! 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 la adrenalina por tu esquela Muy bien, muy bien Diga, si se han ganado de saber si se está viendo aquí tiene su propio significado bueno, ya entré a la oficina porque hay como mucho ruido afuera para grabar solamente para decir esto, Cachito logró sacarse una foto con Klan y acá la voy a estar dejando y bueno, nada, vamos a seguir viendo que hay y todo eso, no estoy hablando mucho en el vlog porque es como más de escuchar y ver que está pasando, después Cachito va a estar compitiendo y nada, yo acabo de cargar la cámara porque se le había terminado la batería y bueno, nada, vamos a buscar a alguien a ver que está pasando por aquí ¿Y cómo lo estás pasando ahora? Es mucho hip hop para mí, evidentemente no lo procesan ¿Y vos cómo lo estás pasando? Pum, para arriba La comí y entonces ya estoy contenta Nos dieron unos sándwiches gigantes, ¿no? Yo no me los pude terminar, se los tuve que terminar en un perrito Con mucho pan Y para la fiesta ahora La verdad, bueno, no podemos volver a la fiesta Mirá que viene ¡Suscríbete al canal! La rapera, los raperes, ¿sí? Acá vamos a tener fundamentos, vamos a tener conceptos Vamos a tener temáticas Lo que tienen que hacer es desarrollarla No repetir la palabra, ni repetir las frases Ni siquiera tratar de hacerse un tipo de para su contrincante Y si hacen, y si lo hacen Porque sí, porque nos van a hacer Es un cliché que no podemos evitar Traten de vencerlo con la necesidad De expandir su conocimiento, ¿no? Loco, básense en los conceptos que Karen va a relatar Y bueno, nada, estamos muy contentos Yo quiero decir antes de comenzar todo esto Que me hicieron muy feliz Soy loco y me recambiaron el humor Estoy pasando una situación bastante jodida En mi vida, ¿sí? Y vine totalmente con otra cara Y estoy muy feliz de ver a los nenes De ver cómo se abrazan De ver cómo están los madres Están los padres Y todavía hay esperanza para el rap de verdad Para el hip hop real Así que, gracias Si te toca vos, Cachi ¿Qué opinas? Más charmea Bueno, esto viene así y es como se constituye El agua es como Hip Hop porque acá todo fluye En este momento vengo y pongo pasión El agua es Hip Hop porque también es H2 El Hip Hop es como el agua porque fluye en todos nosotros El rap es parte de nosotros Fluye en nuestro cuerpo, te lo explico El agua es parte esencial de todo, nosotros lo necesitamos para vivir El Hip Hop es como el rap, por eso vengo a comandar Te cuento, en este juego con mi modo El agua es el rap y hoy te la tomas todo El agua es como el rap, de serio así yo vengo ahora a improvisar Voy escuchándole a ustedes como es, pero vengo como maremoto para romper Vengo y acá siempre ya te impacto Acá estás compitiendo con agua y acá vino barato pero exacto Vengo y acá pongo la pasión, el agua cuando se gasta se pone un poco de Hip Hop Les voy a decir porque el agua es esencial Les voy a decir porque el Hip Hop es como el agua Es porque es parte de todo, yo lo tengo por todo mi cuerpo Tengo el Hip Hop fluyendo, yo lo siento El Hip Hop corre por mi cuerpo Vengo y acá siempre ya te impacta, es así Si no tomas agua también, si no haces Hip Hop morir Pero bueno, mi ento ya fulmina Tan sinodo Hip Hop me muero yo en la vida El Hip Hop es como el agua, algunos la tienen y algunos no Yo lo tengo aunque es escaso Te lo muestro si querés mi hermano Te lo muestro que lo tengo Acá me tiran todo En la primera entre nervioso pero con la rima me vuelvo más codicioso Así nomás te lo digo para que te des cuenta que el Hip Hop es como el agua Porque en esto es mi arma y con esto yo te mato Porque si te falta te trato como un novato Como un novato, no nos pueden tratar así porque yo lo mato Puedo golpear a todo este en el infarto Puedo golpear a todo este en el infarto A la vuelta de 3 A la vuelta de 3 A la vuelta de 4 A la vuelta de 3 De repente estoy en mi casa ¿Qué pasó? Bueno, como acaban de ver en el video seguramente Cachito, bueno, perdió Así que nada, solamente después sigo la competición Que se yo, pero desde mi punto de vista no sigo Con la misma emoción, porque bueno, mi emoción Era verlo a cachito, lo vi en el escenario Y después como, bueno, bueno, ya está, ya no está más cachito Igual vi un poco la presentación del clan Que bueno, estuvo, estuvo Pero bueno, no pasó nada cachito La vida siempre da segundas oportunidades Y vas a volver a competir y esta vez la vas a romper Así que nada muchachos, este fue el vlog No sé si quedó muy corto, muy largo Ni idea de cuánto va a durar, tengo Bastantes imágenes, creo que de hecho Más que un vlog fue como una exposición de imágenes Del evento y todo eso, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado El hecho de que esté el clan en uno de mis videos Fue algo bastante loco Tengo acá la etiqueta que dice Que soy el yo, yo no sé si se ve bien Y bueno, nada, voy a descansar de estar 9 horas parado sacando fotos Y yo sé que parece algo como que No, ¿cómo te vas a cansar de sacar fotos? Pero bueno, estar parado tanto tiempo Cansa Y seguramente va a venir el que me diga Pero yo hago esto, yo hago lo otro Bueno, no me importa Así que bueno Nos vemos en el próximo video El próximo vlog No lo sé No lo sé Hasta la próxima Yo sé que nadie ¿Quién lo para? ¿Quién lo pares? Yo sé que nadie No sé que nadie Ok, ok Si yo digo hip ¿Usted dice qué? ¿Eh? ¿Qué me dicen? Si yo digo hip ¿Ustedes dicen Hip? Hip Me gusta el beat 90 Pero yo nací en el 94 Gato, no te mientas Nuestra época es esta La obra maestra ¿Cómo no mandarme Si la puerta estaba abierta? En todo caso Mi respeto a los 70 La original secuencia Está que representa La esencia Y el que vende Porque se tienta